Música Hoy estoy en Búho Blanco con el escultor Juan Bustillo para hablar de su vida artística y de días de arte. Soy Rildo Barba y esto es Mambrúce fue a la guerra. Música Don Juan, es un gusto estar aquí en su Búho Blanco. Primera vez y realmente estoy encantado. Me trae muchos recuerdos de otros lugares, este sitio, lugares artísticos por supuesto. ¿De cómo es que se le ocurre armarlo así? 22 años se hizo esta casa y casualmente yo en ese tiempo también durante la construcción viajé a España y a Austria. Y había diseñado la casa pensando en el clima, pensando en el espacio que había en los árboles. Yo soy fanático de los árboles. Tan pronto compramos este terreno, plantamos varios árboles y había algunos de los frutales que estaban ya acá. Entonces se han conservado todos los árboles. Y en base a, sobre todo pensando en el clima y en el espacio, hice este diseño. Y no necesita acondicionador de aire porque está trabajado en las corrientes del aire la casa. Y la forma así curva, pienso siempre que las formas curvas son pacíficas y entonces trate de evitar las aristas. Entonces no hay nada, esquinas, aristas, puntas que fueron visualmente agresivas. Entonces se trata de evitar lo más posible eso. Y también el sonido, se puede, esta conversación la pueden escuchar en el tercer piso. Entonces tiene una acústica. O sea, ni cómo hablar en secreto aquí. No, no se puede. Tiene una buena acústica. Y eso lo aprendí de un ingeniero de sonidos cubano que me explicó cómo se debería evitar eso. Entonces era haciendo, evitando las paralelas. La construcción se podía evitar eso. El eco y de la construcción, de la sonida, perdón. ¿Y usted mismo la diseñó? Sí, y la he construido también. ¿Usted es arquitecto? No, no. No, yo trabajé mucho en construcciones cuando era entre mis 17 a 19 años trabajé en construcciones. Desde la fundación de un edificio hasta que la gente venía a vivir. Entonces estuve en todo el proceso de la construcción. Por eso puedo, digamos, instalar agua, luz y demás, hacer el diseño. Así que aprendí como albañil. Pero esa fue mi experiencia. Y cuando diseñé esta casa, si bien hice la maqueta a escala, pero tuve que recurrir a un arquitecto amigo para que lo lleve al plano y ya me salga a probar con el municipio. Entonces fue así que después de eso ya contraté albañiles y trabajé durante todo el año junto con ellos. ¿De qué está compuesta la casa? Bueno, aquí hay tres plantas. La planta baja es para la galería, para la exhibición permanente de mis obras, porque uno de los problemas de los artistas es siempre el espacio donde exponer. Entonces a veces con suerte uno encuentra una galería por 15 días o un mes al año y luego tiene que llevar al depósito eso. Entonces esa idea tendría que mejorarla. Entonces me han dicho, o sea, ese problema. Y por eso esta planta baja se destinó a galería permanente. Y en un inicio no solo puse mi obra, sino también hice exposición de otros amigos, pintura, hicimos danza, cine, un montón de cosas acá al inicio de esta casa. Y en los próximos años ya ha sido solo mi obra. ¿Y los otros niveles? En el segundo nivel está la cocina y un espacio vacío y un dormitorio para huéspedes. Y solamente hay paredes en los baños y en el cuarto de huéspedes. Lo demás es abierto, no tiene paredes interiores. ¿Aquí vienen a parar todas sus obras? Sí, acá están los talleres, acá tengo el taller de metales y de madera y diseño. Y acá esta galería es para exhibición permanente. Entonces toda la gente que quiere ver mi obra o adquirirla, entonces viene acá. Por supuesto tengo a veces exposiciones afuera, pero la mayor parte de mis obras están acá en esta sala. ¿Desde cuándo trabaja usted en escultura? Yo en el 83 empecé a estudiar escultura con Marcelo Callagú. En ese entonces encontré a Marcelo que era un gran escultor y su pérdida siempre me da mucha pena a mí porque fue uno de los mejores artistas que tuvo Santa Cruz. Y con él empecé a estudiar el arte, la escultura, durante tres años y cuando él se fue a Europa ya dejé de estudiar con él. Y después fui a La Paz a estudiar también con Ted Carrasco y posteriormente un poco en Chile para la piedra. Y estudié la fundición del bronce gracias a una beca del gobierno japonés. Viajé en Japón y allá estudié la fundición del bronce en la técnica de la cera perdida. Esta técnica no se hacía en Santa Cruz hasta que yo empecé a hacerlo. ¿Qué es? ¿Cómo es esa técnica? La cera perdida es una técnica ya milenaria. Se ha hecho tanto en Asia como en África. En el proceso de la fundición se usa cera de abeja. Y en ese paso se usa este material que permite captar todas las texturas de lo que uno quiere hacer, desde una huella digital hasta formas muy complejas se puede lograr con esta técnica. Y eso aprendí en Japón. Y luego acá la he vuelto a, digamos, tenía que ambientarla al lugar porque en Japón era mucho frío, hay cambios de clima y son diferentes fórmulas que se usan. Entonces aquí la tuve que rehacer un poco. Adaptarla. Y adaptarla acá a Santa Cruz al clima. Así que uso de otra forma a la que estudié, pero sin embargo el final es el mismo. Entonces, ¿cuántos años lleva usted como artista? Yo ya pasé 38 años de trabajo, 20 de los cuales había hecho solo madera y después, como una transición, empecé a hacer bronce también como prueba. Unos cuantos años estuve solo probando. Había prueba y error, así que había que adaptar, como usted dice, los materiales nuevos. Entonces ahí estuve trabajando en prueba y error hasta que logré finalmente ya conseguir lo que estaba buscando. ¿Y por qué no lo hacía? ¿Por qué tardó tanto en probar? No, yo tenía como 20 años también, poco más de 20 años en el bronce. Estaba trabajando madera, pero a la vez estaba probando ya. Ah, ya, al mismo tiempo. Ya estaba probando el bronce. Y también había que instalar un taller porque es totalmente diferente. Entonces había que probar y además instalar el taller. ¿Y cuál es más difícil? ¿Cuál trabajo es más difícil? Son técnicas diferentes. ¿Logual cuestan? Sí, técnicamente sí. Pero lo que, bueno, el bronce toma más tiempo y más inversión de dinero. Esa es la poca diferencia. Pero la durabilidad del bronce son miles de años bajo tierra o bajo agua. Entonces no es el caso de la madera. Pero corre riesgo de más accidentes, me imagino. Sí, en todo hay problemas. Sí, siempre hay ese riesgo. Pero nosotros tenemos mucho cuidado en el tema del riesgo. Hasta ahora no hemos tenido ningún accidente considerable en el taller. Se cuida mucho ese detalle. Don Juan, usted decía que fue albañil. Sí, o sea, aprendió de, heredó el oficio de alguien. No, no. Yo soy de origen campesino. Yo nací en los yungas del departamento de La Paz, que es una zona subtropical. Y fui a la ciudad, a La Paz, para estudiar en el colegio, porque no había en yungas colegio. Entonces en esa etapa es que tenía que trabajar para poder costear mi estudio. Entonces ahí empecé a trabajar en una constructora que era muy grande. Entonces empecé justo cuando estaban cavando los cimientos. Y ahí empecé a trabajar. Por eso es que conocí todos los pasos de la construcción. O sea, ahí trabajé durante tres años. ¿Nadie se va a echarla? Casi. A mí me gusta tanto hacer escultura como construir casa. Sí, a mí me gustaría mucho. ¿Ha construido otras casas aparte de la suya? Tengo otra en San Javier, que es mía también. Está hecha con envase a concreto y piedra. Es totalmente diferente, es de más chica, pero es muy hermosa. Porque allá en San Javier hay unas rocas inmensas de granito, que es muy poco conocida. El llamado Granito Chiquitano. Exacto. Hicimos un proyecto ahí y ahí hacemos actividad cultural. Tengo un patio de museo abierto con las esculturas en piedra y dentro tengo también obras de arte. Es decir, que es un lugar muy hermoso que siempre estoy trabajando con eso. Y cuando usted hace los planos, los albañiles, ¿le entienden? No, yo los hago directamente. Porque yo trabajo junto con ellos. Me gusta trabajar junto con ellos. Ah, ya, ¿no les deja todo para ellos? No, porque como son dos, las construcciones son muy diferentes. Por eso les preguntaba. Entonces, aquí por eso es que yo me puse a hacer desde la fundación, contraté unos albañiles. Y claro, ellos muy hábiles, rápidamente entendieron que es lo que yo quería y trabajamos juntos. Estoy viendo que en una parte de aquí de su casa hay adobe. Sí, esa era otra. O sea, en esta casa una de las propuestas era hacer que sea barata la construcción porque son tres niveles. Y era usar el adobe para que haya también, por el clima, para que se pueda aislar un poco el clima de calor acá. Entonces, quise usar en toda la casa el adobe, pero era imposible porque aquí no hay adobe y no hay la tierra adecuada. Oiga, ¿pero aguanta una edificación de adobe tres pisos? Sí, se puede. Solamente hay que reforzar toda la estructura del concreto. Ah, ok. Sí. Ah, o sea, solamente son las paredes. Sí. Esto es una armación de concreto, ¿no? Ajá. Pero si uno quiere usar todo el edificio, entonces hay que reforzar las columnas, las vigas. Y eso un poco encarecía el costo y además no había adobe. Entonces tuvimos que hacer los adobes acá mismo. Encontré a un trabajador paseño del campo, él me hizo los adobes acá. Y con eso hicimos solo para la planta baja y arriba ya es ladrillo adobito. Por el peso y por lo que no había. Complicado, ¿no? Sí, sí. Pero aquí, por ejemplo, está bien aislado el calor y el frío. Y en cuanto a los revestimientos, diríamos, y puertas y marcos y todo eso, son igual hechos por artesanalmente. Sí, todo se hizo acá. Yo tenía en ese momento una pequeña carpintería también y hicimos todo acá. Las puertas, todas las puertas son diferentes, ninguna es igual a la otra y todas son maderas nobles. Así que, bueno, por ejemplo, estas puertas que acá y todo esto de acá, la pared es con los puntales que usamos para la construcción. Una vez que se terminó de encofrado, esos palos quedaron en desuso. Entonces los lijamos y pues hicimos las puertas y esta pareja. Y su baranda de la escalera también, ¿no? También, sí. Pura madera. Había que abaratar cortos, así que usé maderas de desecho, ramas, raíces que encontraba por ahí bonitas. Con eso hice la baranda. Digamos que es lo más exitoso de la casa. Nada más le... ¿Se la admira mucho? Le gusta más a la gente de la grada. ¿Le han hecho alguna vez algún pedido así? No. ¿No? ¿Todavía? No se atreve. No creo que me hagan. ¿Por qué? Yo creo que la mayoría, digamos, de la gente no quiere arriesgarse, ¿no? Porque va a ser una casa diferente, digamos. Es como que eso debe ser un boliche, puede ser una cabaña, pero no puede ser una casa para vivir. Entonces creo que ese riesgo, de repente al ridículo entre sus amigos, puede ser esa cosa que no toma el riesgo. ¿Y usted no le tiene miedo al ridículo? No, no, porque soy un creativo, soy escultor y siempre estoy creando cada día cosas nuevas que no hay en el entorno. Entonces uno puede caer en ridículo si ha hecho una cosa mala, pero no se puede dejar de hacerla por eso. Entonces siempre hago cosas diferentes. Y, por ejemplo, la casa de San Javier, si usted pasa por ahí, capaz que no la vea. ¿Por qué? Es semisubterránea y está lleno de árboles y hierbas, así que hay que ubicarla. La puerta es de concreto, está sacado moldeado a una piedra, entonces simula una piedra. Ya me dio curiosidad. Es muy diferente. Entonces esas cosas, digamos, que no cualquiera se anima. Claro. ¿Por qué Búho Blanco? Búho Blanco es muy casual, pero yo cuando estaba construyendo la casa quería ponerle un nombre y no un número a la casa. Entonces estaba buscando un nombre para esta casa y acá la entrada de la casa y yo puse un tronco de un paquillo que me regaló una amiga. Era un árbol de unos seis metros y ahora tiene otro porque ese era un árbol que se empezó a podrir. Bueno, dentro de ese árbol, de ese palo, vivían dos búhos. Entonces cuando yo estaba haciendo la máscara de ese detalle, de aquí de afuera, salió el búho del hueco del tronco y se paró frente a mí y bueno, me miró y ahí de la rama de la manga. Y bueno, dije, bueno, ya viven aquí, entonces que se llame búho en la casa. Y por el color de la casa, que a mí me encanta mucho, el blanco, se llama búho blanco. Ah. Por eso, de ahí viene el nombre. ¿Y se fue el búho? No, vive. Siempre anda, pero ya no, el tronco lo cambié porque se pudrió, cambié por un tajibo. Pero el búho han ido muchos años aquí en la parte de arriba. Ah, ¿sí? Sí, ahí salieron muchos pichones. Ah, ¿era hembra? Sí, es más pareja, pero siempre ahí en las noches vienen búhos acá. ¿Es la lechuza la que le tiene miedo a la gente, no? No, le tiene miedo la mitad y la otra la mitad lo adoran, ¿no? Porque es un dios o es un diablo. Símbolo de sabiduría, dice. Sí, claro, los médicos, lo tienen como símbolo. Don Juan, ¿y cuánto ha ganado en esto? Aparte de, obviamente, de plata. ¿Su prestigio ha crecido? Puede ser, pero digamos que… Es muy conocido. Es local, digamos. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Sí, es local, un poco nacional, pero más allá. Pero, ¿por qué? Bueno, porque yo estoy metido aquí en mi cueva, ¿no? No estoy buscando, no escribo a ningún museo, no estoy aplicando a ningún simposio, nada. Yo estoy acá haciendo mi obra, quiero hacer lo más posible. Y vivo holgadamente, ¿no? No, nunca me voy a hacer rico ni nada, pero vivo holgadamente. Tengo para mi comida, tengo para mi cerveza y tengo para pagar a mis cuatro habitantes, que son sus… Trabajan a sueldo. Y lo que más me preocupa es que ellos tengan su sueldo a fin de mes y nunca les he dejado de pagar. Entonces, eso me preocupa más que buscar la fama. ¿Que la fama? Sí, porque… ¿Pero por quién? Yo creo que Messi es famoso. ¿Pero hay artistas famosos? Sí, pero hay famas y famas, ¿no? Famas que no valen la pena, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que no es necesario. ¿Pero la fama no le daría… no lo haría vender más? Es relativo, ¿no? Porque vender más significaría producir más, digamos, ¿no? Más trabajo. Sí, habría que trabajar mucho. Y eso puede ser un peligro. ¿Y no le da el cuero? Bueno, puede ser un peligro porque uno trata de hacer obras siempre únicas, ¿no? Pues ninguna se parece a otra. Entonces, puede ser que uno empiece a ser seriado. En masa. Sí, entonces ya. ¿Y lo hecho en masa o seriado deja de ser artístico? No, no deja de ser artístico, pero ya es otro ritmo de vida, ¿no? Es otro ritmo que, bueno, como yo le digo, yo vivo holgadamente y no busco hacerme rico, ¿no? No estoy buscando eso. Lo que estoy buscando es hacer cada día mi obra y trato de que esté garantizado mi próximo mes, el próximo año de mi trabajo. Entonces, con eso para mí es más que suficiente. ¿Dónde tiene obras expuestas públicamente? Es muy poco lo que hay acá, público, ¿no? En la Manzana 1 tengo el Gladys Moreno y un chancho que regalé a la ciudad, que es muy querido por la gente. Le encanta a la gente el chancho. Pone sus candados, esa era la misión. Y luego tengo, en Sucre, tengo dos obras. Uno está en la Casa de la Libertad. Es una obra muy importante porque es un homenaje a Piawai Ketumpa, que fue un gran líder de los guaranís que lo asesinaron. Entonces, fue muy importante porque cuando lo emplazamos a esa obra fue muy emotiva la reacción de la gente guaraní porque decían ellos que por primera vez entraron a la Casa de la Libertad que antes no les permitían entrar porque eran guaraní. Entonces, fue muy emotivo esa inauguración del monumento. Y esta es una obra muy linda que a mí me gusta mucho. Así que esa está en Sucre y también hay un caballo de cinco metros, se llama Libertad. También está en una vía pública de Sucre. ¿Y cómo logra esas obras gigantescas? Mire, yo hice, por ejemplo, esos caballos, yo quería hacer un caballo grande y después me hablaron de la Fundación del Banco Central y me gustó mucho la obra. Además se llamaba Libertad porque es un caballo a tropeo, está corriendo en una pampa, está libre. Entonces, eso le gustó mucho y me la compraron. Pero me refiero a que, obviamente no es lo mismo hacer una escultura pequeñita hacerla una gigantesca, o sea, en grandes dimensiones. Sí, bueno, hay más trabajo y más inversión de dinero. Porque esa obra pesa como tres toneladas, está hecha en acero, en acero desecho. Pero yo quería hacerla. Y es así, como dice también un toro que está en Guarnes, un toro en aluminio macizo, que son como dos mil ollas. Ah, el de las ollas aplastadas, que una vez estuvo en la manzana uno. Exacto, hay otro mucho más grande que está en Guarnes, no se expuso eso. Y eso era por el placer, por las ganas de hacer una obra así. Entonces, después que la exhibí, me la compraron. ¿Y cuánto es tu tiempo, cuánto demora más o menos en hacer una obra? ¿Depende del tamaño? Sí, yo hago varias obras a la vez. Estoy trabajando a veces incluso en diferentes materiales e incluso temas. Así que hago muchas obras a la vez. Pero si le ponemos días, hago un busto, digamos. Un busto, eso puede tardar un mes y medio. ¿Tiene mucho encargo? No. No, el 10% máximo de mi trabajo es encargo. O sea, usted hace solamente por inspiración. Sí, mis propias obras. ¿Y alguna vez no ha tenido inspiración? ¿No ha tenido ganas de hacer nada? Ah, bueno, suele ocurrir, pero es muy rara la vez. Porque tengo demasiadas ideas, entonces me falta tiempo para hacer. ¿En qué le gusta trabajar más? Bueno, toda esta época estaba en el bronce, estoy en el bronce. Y ahora estoy un poco incursionando en la piedra, porque gracias a… ¿En el granito chiquitano? Sí, sí. Hice una obra hace poco, una obra de dos metros, un homenaje para los caídos por COVID. Ah, para un cementerio, ¿no? Sí, esa obra la hice en granito. Y antes hice obras en Chile, unas obras grandes, otros cementerios también de allá. Entonces un poco entré en la piedra. Y además otras obras pequeñas, pero estoy tratando ahora de hacer un tiempo para ir a San Javier, porque allá está la cantera y mi casa, entonces ahí quiero hacer piedra. Pero siempre estoy haciendo al mismo tiempo madera y bronce. ¿Y esa cantera es pública o está en su terreno? No, este granito hay desde San Ramón hasta el Brasil. Sí, es una… es millones de piedras que están tiradas. Ajá. Oiga, usted organiza también un simposio de… Sí. …de cultura en madera, ¿no? Internacional. Sí, hacíamos antes una manzana uno, hace unos años, y luego hacemos con Casa Design, que son ellos los patrocinadores del simposio de Casa Design. Eso hacemos cada año, por suerte con esta empresa, trabajamos ya siete años. Y sí, y eso, y aparte hacemos, ya como Hugo Blanco, hacemos un simposio en San Javier, que se llama Simposio de Arte entre Amigos, y allá sí hay pintura, teatro, música, y hacemos una semana de trabajo. Eso lo financiamos yo y mi esposa. ¿Y Días de Arte, que ya llega? Días de Arte, bueno, es una idea que propuse a unos amigos de acá, artistas de Santa Cruz, y esta es la cuarta versión, ha tenido mucho éxito desde la primera, así que estamos muy felices de eso. ¿Cuántos días son? Dos días. Dos días. Son solo dos días, un fin de semana, que tiene la posibilidad de la gente que consume arte, la que quiere ver cultura, viene acá a la casa durante todo el día, y acá la atendemos, y cada artista está en su lugar. En este lugar donde estamos ahorita va a estar Carolina San Ginés, y más allá va a estar Magenta Murillo, y el patio, los talleres, todo se va a llenar de arte, con los demás artistas. ¿Artistas de todo el país? No, solo de Santa Cruz, y tenemos dos invitados de Chile, uno pintor y otro escultor. Y ahora este año tenemos un invitado especial, que son Tito Kuramoto y Lorgio Baca, que son invitados como maestros. En esta versión van a estar ellos, y además Lorgio va a tener una conferencia junto con el arquitecto Víctor Hugo Lintias, que es especialista en urbanismo y también conocedor amplio de su obra. Él va a hacer una conferencia sobre la obra de Lorgio Baca. Su obra de usted, su arte de usted, es más figurativo que abstracto, ¿no? Mayormente sí. Hice bastantes obras abstractas, pero también hago más la figura, ¿no? Y hago también una parte de la escultura como objeto utilitario, que son mesas, sillas. De tronco. Sí. El montón de tronco que hay afuera de su casa. Sí. Bueno, durante todos estos 20 años he estado recogiendo la madera, que toda la madera que uso es la que recojo de la ciudad, que cae por el viento o por construcción. O sea que usted está atento cuando hay ventarrón. Sí. No hay ninguna madera que venga del bosque. Ok. Hace rato dijo usted que de Japón trajo una técnica del modelado en cera, pero también se trajo a su esposa. Ella la conocía acá antes. En realidad fui a visitar a ella y es en ese viaje cuando conocí a un escultor que tenía su escuela de escultura. Y conocí a ese escultor que era un día muy famoso allá. Y le presenté mis obras y yo también era muy nuevo en ese tiempo. Tenía 10 años recién de experiencia y mostré lo que hacía. Y le gustó mucho y yo le pedí que si fuera posible me diera una beca. Y pues me dieron esa beca. Y fue una mucha suerte porque solamente había una beca de 100 días y esa me la dieron a mí. Entonces fue una suerte y estuve en las clases intensivas de 10 horas al día y de lunes a sábado. Y aproveché lo más posible para poder absorber esa técnica, de conocer esa forma de trabajo. Y bueno, ahí fue que... ¿Y de conocer a la familia política? También, sí. Y años después ya se vino a vivir acá. ¿Tiene hijos, don Juan? No, no tengo. ¿No? ¿Por qué? No, decisión personal. Decisión personal. ¿Y quién va a heredar todo esto? Sí, vamos, estamos haciendo la fundación. Ah, ok. ¿Para que quede como legado? Sí. Listo. Sí, la fundación cultural para que pueda... Porque tenemos esto, los talleres, la casa y San Javier. Y tengo otro aquí por San José, pasando la guardia. Ahí tengo el depósito de madera porque tengo un galpón lleno de madera. Y ahí va a ser el taller también de madera. ¿Y enseña? Sí, sí. No enseño en escuelas porque no hay acá donde enseñar. Y como no tengo título, tampoco me pueden contratar. Y así que yo prefiero dar clases aquí en el taller. Yo tengo un programa de becas a nivel nacional, incluso vino una de Chile. doy unas clases intensivas de un mes de especialización en la técnica, tanto en madera como en la fundición, en los metales. Eso lo hago anualmente, solamente este año no he podido porque había mucha complicación después de la pandemia, pero sí, el próximo año retomo otra vez. Eso, hago una convocatoria abierta para los jóvenes que quieran aplicar. Y sí, aplican muchos y de eso elijo alguien. Él es Juan Bustillo, el escultor, el artista. Y fue un placer estar en Búho Blanco. No falten a los días de arte. Empieza hoy. Termina mañana. Los espera. Música